Una sensación imposible de explicar, si bien ya sabíamos que por ahí iba a estar el voto útil en lo que era Intendencia, que por ahí de los votos que había juntado yo podían ir una cantidad para Juanjo, otra cantidad para Ariel, que fue lo que pasó. Pero bueno, nosotros, como te dijimos las últimas veces que veníamos acá del cable, lo que apuntábamos era a la lista de concejales. Fue lo que planteamos, lo que nos propusimos y bueno, metimos dos concejales electos, como dijiste, y lo fundamental es Alternativa San Carlina. Yo creo que todo el equipo de Alternativa San Carlina que está atrás de nosotros, que somos los que por ahí ponemos la cara, es a quien se le debe, creo que el triunfo, obviamente la cara de los postulantes, pero yo creo que sin un equipo por atrás que haya trabajado como trabajó, que haya caminado San Carlos como caminó, no hubiésemos podido lograr esto y obviamente esto nos da más empeño, más fuerza para que Alternativa siga para las próximas elecciones. Muy bien. Carina, Gabriel, ¿con qué sensaciones? Yo no puedo hablar. No, quiero agradecer, o sea, agradecer de corazón, bueno, Alternativa San Carlina que me llamó, me dio esta oportunidad, al equipo maravilloso que tenemos, que bueno, y quiero agradecer a toda nuestra comunidad, porque yo creo que esto es, este caminar que hicimos, este puerta a puerta, este hablar con nuestro vecino, gracias, gracias de corazón, o sea, creo que todavía no sé, no caí, no sé cómo explicarlo. Bien. Pero bueno, vamos a trabajar para nuestro San Carlos. Seguro, y el compromiso de honrar las propuestas que tenían, de tratar de materializarlas a partir de diciembre. Sí, y es más, hay un vecino que en una de las primeras caminatas me dijo, ustedes aparecen cada dos o cada cuatro, y yo le dije, mirá que si llegamos a entrar te vas a arrepentir porque me vas a tener en tu casa, así que a ese vecino... Ya sabe que mañana alguien le va a estar sacando la puerta. Sí, porque fue algo que bueno, que a veces nosotros también lo pensamos a eso, pero bueno, no es nuestra idea, nuestra idea es seguir caminando, entramos, entramos, entró bueno, Gabi, y bueno, y también la oportunidad de tener mi lugar en el consejo, pero somos un equipo, y vamos a seguir trabajando en equipo. Muy bien. Hay una placa que elaboramos con porcentajes de concejales, corríjanme si puede haber alguna décima a favor de uno o a favor de otro, pero estos son nuestros números, porque nos faltaba una mesa, no sé si, creo que es la mesa que nos faltaba todo, que estaba un poco demorada, pero indicaba que para Alternativa San Carlina, en la lista de candidatos a concejales, ustedes estaban superando el 34%. Sí. Ahí está, 34,25 para Alternativa San Carlina, 32,88 para Somos San Carlos con Noemí Borgo en la cabeza, 15,61 para Hernán Odazo, y 9,74 para el contador Rigo Reichel. Con estos números, como se aplica a un sistema que es característico, si el primero duplica en caudal electoral al segundo, o al tercero en este caso, ingresan dos candidatos a concejales. Gabriel, ¿tenés números finales? ¿Te hicieron recuento? Faltaba una sola mesa, pero bueno, es irreversible la tendencia, ya en las primeras mesas se veía esa tendencia de voto, pero más que los votos, yo aprovecho esta instancia para agradecer a todos los vecinos, para agradecerte a vos que tuviste la oportunidad de verme en el debate, de escuchar nuestras ideas, de que somos personas que estudiamos, que estamos preparadas para ocupar un cargo en el Consejo, y agradecerte a vos por esa instancia democrática, que fue para mí, porque quizás algunos nos conocían por las redes, pero acá en este momento del debate me permitió profundizar, y que la gente pueda ver un poco la esencia mía, ¿no?, como persona, y sobre todo el carácter de que van a saber que yo los voy a defender, sobre todo a los vecinos, y no a los intereses de la municipalidad. Así que agradecer a todo el equipo, a todos los vecinos, dedicarle este momento a un compañero que se llama Iván, que, bueno, hoy pasó un momento muy feo, y darle un abrazo inmenso a Claudio, gracias por invitarme a Alternativa San Carlina, por confiar en mí, y los jóvenes necesitamos oportunidades, sobre todo aquellos que se rompen el lomo estudiando, trabajando, y acá hubo una persona que vio, que es Claudio, y, nada, estoy emocionado también. Muy bien, muy bien, es una emoción lógica, es un caudal electoral muy grande que han obtenido. Claudio, de este momento emotivo vamos al análisis crudo también, que forma parte de la vida periodística. Ustedes han llegado, evidentemente, el espacio de Alternativa ha llegado para quedarse. Es un espacio que va a disputar poder, que viene disputando poder, hace dos años lo demostró, ahora lo vuelve a demostrar, pero que también en el encargo ejecutivo ha descendido en su caudal electoral de un interesante 1.530 y pico votos a 800 y algo, 900 en esta contienda. ¿Ese voto útil es reversible para la próxima contienda electoral? ¿Que haya, digamos, como muchachos confíen en este, o señoras, señores, confíen en este espacio? ¿O crees que la gente de ese voto útil, así fuera Alternativa, Somos San Carlos, era cualquier otro espacio que no esté conforme con el ejecutivo actual? No, mirá, yo creo que Alternativa para lo que es Ejecutivo, parte de los 1.500, independientemente de quién sea la cabeza. Yo creo que esto se podría haber comparado como un balotage, entre elegir que quede lo que ya venía estando o que venga algo nuevo. La gente eligió, evidentemente, por un muy escaso margen, que siga lo que estaba. Eso yo creo que nos da pie también a que Alternativa siga trabajando, porque, o sea, seamos conscientes que el gobierno que está, está cada vez más achicando su margen y cada vez es mayor el margen de la gente que está en contra del gobierno. Entonces, eso nos da pie también y fuerza para que el equipo de Alternativa San Carlina siga apostando, obviamente, a San Carlos y a quizás iguales o distintas personas, pero para trabajar para legislativas dentro de dos años y volver a... Ejecutivo dentro de cuatro. De cuatro, exactamente. ¿Hubo algún acuerdo en este tiempo con Ariel para que no haya agresiones? Porque al principio pasaba las PASO, me pareció que salían con los tapones de punta. Después, ¿cómo que los ánimos se calmaron? ¿Hubo alguna charla? Como decir, ¿no nos tiramos entre nosotros? Porque tal vez tenemos un rival político que es el Ejecutivo. Sí, obviamente, hubo una charla en el Consejo entre Ariel y yo, donde dijimos, no hay posibilidades de unión porque somos distintos, si bien teníamos los mismos temas o ejes para ser gobierno, pero bueno, como un acuerdo de decir, bueno, no nos hagamos una política sucia entre nosotros. Eso fue un acuerdo que hicimos con Ariel. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.